Entonces, señores y señoritas, vamos a continuar con esto y ahora vamos a juntar, como todo lo que hemos hecho, vamos a juntar el API y lo vamos a juntar con los proyectos de Uno Platform. Entonces, si usted no recuerda, nosotros vamos a cambiarnos ahora. Voy a olvidarme un poquito del API y ahora voy a concentrarme en el UWP. Si yo corro aquí el proyecto UWP, vemos que lo que nos va a mostrar ahora es un Hola Mundo. Ah, no, un Hello Uno Platform. Vamos a cambiar eso y vamos a crear nuestra primera página. Entonces, dentro del proyecto Share, vamos a crearnos, para ser bien ordenados, vamos a crearnos un nuevo folder y lo vamos a llamar el folder Pages. Y dentro del folder Pages, vamos a adicionar un New Item y aquí le vamos a decir que es de Uno Platform y vamos a crear una page de Uno Platform. Él, por defecto, nos pone Blank Page 1. Eso no quiero yo. Esta la vamos a llamar la Login Page. Y si le decimos Login Page, entonces es el que nos va a crear. Vamos a venir aquí. Y tú, 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 tú. Vamos a esperar y estarán. Listo. Ahí me gusta más colocar este diseñador de forma que está trabajando. Vamos a colocarlo de forma vertical. Me gusta colocar esto aquí y es muy bueno porque el diseñador es muy bueno porque nos va a ayudar a visualizar en tiempo de diseño lo que estamos haciendo. Ah, perdón. Yo corrí para el proyecto, pero no se demoraba tanto. Entonces, si corremos aquí nuestra Login Page, esperemos un momentito, aquí está, aquí está, aquí está. La Login Page, ahí está. Mira que es una página en blanco y mira que aquí tenemos un Toolbox con todos los elementos gráficos que podemos usar y es una paleta de herramientas bastante aplicada, bastante grande. Tenemos pointer, border, botón, calendar, day picker, calendar view, canvas, checkbox, combo, boss, command bar, content y los vamos a ir viendo de manera intuitiva. No voy a dedicar a cada uno de ellos, sino que de manera intuitiva lo vamos a ir viendo. Lo primero que deben de entender es que todo esto se basa. El principal componente es la cuadrícula. La cuadrícula es muy importante. Entonces, en la cuadrícula vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que aquí en el centro me quede Login. En toda la mitad de la pantalla me quede Login. Entonces, si yo quiero que el centro me quede en toda la mitad, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la Grid hay algo que se llama la Grid Road Definition, que yo digo cuántas filas va a tener. Y en la Grid Definition vamos a poner aquí una Road Definition y la Road Definition tiene una altura. Y vamos a decirle que tiene altura asterisco. ¿Qué significa eso? Hasta el momento hay una fila y si duplico esta línea varias veces, ¿qué les estamos diciendo? Que estamos teniendo tres filas y las tres filas van a utilizar el mismo tamaño. Entonces, cada fila va a tener el 33% del ancho total de la pantalla. Como yo no sé esto dónde lo van a ejecutar, si lo van a ejecutar en web o en una iPad o lo van a ejecutar en una tablet o en un teléfono, van por eso todos los tamaños son totalmente relativos. Lo propio vamos a hacer con el Grid Column Definition. Y en el Grid Column Definition vamos a colocar aquí una Column Definition. Y la Column Definition ya tiene una propiedad que se llama la Width y vamos a utilizar el mismo concepto. Vamos a decirle asterisco. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener tres columnas y mira que él me arma una cuadrícula. Y hasta ahí vamos todo muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dentro de este Grid vamos a utilizar otro bien bien definido que es el Stack. Entonces, vamos a definir aquí otro componente que es el Stack Panel. Y el Stack Panel me va a servir para colocar. Mira que el Stack Panel por defecto se me está ubicando en la 0, 0. Pero este Stack Panel yo no quiero que esté en la 0, 0. Sino que este Stack Panel vamos a decirle que quiero que esté en la Grid 1, en la Row 1, la fila 1, que es la del centro. Y que esté en la Grid Column 1, para que el contenido, mira que me va a quedar acá en el centro. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer nuestra pantalla de Login. Entonces, simplemente hay el primer elemento que vamos a utilizar. Se llama un Test Block. Test Block es como si fuera un Label. Y aquí en el Test Block, en la propiedad Test, voy a colocar la palabra Login. Si hacemos esto, mira qué fácil. Mira que ahí ya, observan, aquí se ve Login, se ve chiquitito. Yo le puedo cambiar a este Login. Le podemos cambiar aquí. Vamos a cambiar aquí el Font Size. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 20. Voy a poner esto más grande. Y si observas, mira que ahí ya me aparece la palabra Login. Muy fácil, muy intuitivo. Ahora, vamos a colocar aquí en el Horizontal Alignment. Vamos a decirle que esto se me tire al centro. Y ahí ya nos quedó el Login al centro. Mágico, ¿no? De la misma manera, vamos a hacer otro Test Block. Aquí más abajito, voy a colocar aquí Test Block. Y el otro Test Block es la propiedad Test. Voy a colocar la palabra Email para que el usuario digite el Email. Si yo coloco aquí Email, mira que ya es ahí más pequeñito. Ahora, ¿qué vamos a decirle aquí en el Email? Luego, vamos a colocarle algo para que el usuario ingrese su Email. Si queremos algo para que el usuario nos ingrese el Email, ya no es un Test Block, sino que vamos a utilizar otro componente. Llamas un Test Box. Y yo le digo aquí Test Box. El Test Box, voy a colocarle aquí una propiedad que llama la Place Holder Test. Voy a colocarle aquí, ingresa, ingresa tu email. Si hacemos esto, observa que ahí ya nos apareció un cuadro de texto que ocupa todo el espacio que dice, ingresa tu email. Ahora, si yo no quiero que ese cuadro de texto, digamos, seme, este cuadro de texto, digamos, se quede tan pegado, le podemos colocar una propiedad que es la propiedad Margin. Y le vamos a decir que va a tener un Margin 0 horizontal, pero que le vamos a dejar 5 píxeles hacia arriba y hacia abajo. Y con eso separamos de la propiedad Email. Y mágico, súper fácil, súper intuitivo para manejar. Ahora, luego de colocar el email, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar aquí otro Test Block, pero este va a ser para el Password. Ya cada uno ya empieza a jugar con las propiedades, le puede cambiar el tipo de letra, etc. Lo puede colocar más alto, más ancho. Ahora, el Password tiene un componente especial que llama un Password. Hay uno que llama un Password Box, que es especial para capturar Password. Este Password Box, vamos a colocarle también aquí la propiedad Place Holder Test. Le vamos a colocar aquí, ingresa, ingresa. Tu contraseña, contraseña. Y obviamente, también le voy a poner aquí unos punticos suspensivos. Y también le voy a colocar una Margin. La Margin la va a decir 0 horizontal y 5 píxeles a lo horizontal. Y si bloqueo aquí, mira que ahí ya tenemos. Ingresa tu contraseña. Y luego nos queda faltando un botón para que el usuario haga clic. Y luego de eso, entonces, vamos a colocar aquí otra propiedad que se vaya a otro elemento que llama el botón. El botón tiene una propiedad que llama Content. Y en el Content le vamos a colocar aquí e iniciar sesión. Iniciar, 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 iniciar sesión. Aquí hacemos esto. Iniciar sesión hasta ahí. Mira cómo nos va quedando nuestra información. Ahora este está como muy pegado. Le vamos a colocar aquí un Margin. Vamos a decir 0. Pero lo voy a ampliar otro poquito. Le voy a poner 10 para que lo ponga más abajo. Y también le voy a colocar aquí otra propiedad que llame la Horizontal Alignment. También le vamos a poner Stretch para que ocupe todo el espacio. Así, súper fácil y muy visual. Ahora, ¿qué más quiero yo? Yo quisiera de pronto ponerle un poquito de diseño a esto. Le podría colocar un Background. Le voy a colocar aquí Color Navy, que es un azul oscuro. Y después le va a cambiar el tipo de letra. Y el Foreground se lo voy a poner aquí White. Mira que es muy fácil crear mis interfaces de usuario. Y observa y ahí tenemos un. Ahí tenemos un Login que es totalmente fácil, centrado en toda la pantalla. Si yo corro mi proyecto. Ahora, antes de correr el proyecto, voy a darle nombre a lo que necesito. Voy a colocar unas propiedades. Por ejemplo, a la propiedad Altesbos, donde el usuario ingresa el nombre. Le voy a colocar aquí una propiedad, que es la propiedad XName. Y en el XName le voy a colocar Email. Ahí me gusta colocarle el nombre de lo que yo quiero. Y le coloco como apellido la característica del objeto. En este caso es un Testbos. Email Testbos. Y a la de Password la vamos a llamar el Password. Le voy a colocar también una propiedad llamada XName. Y aquí en el XName le vamos a llamar Password. Y el Apellido y el Password es un Password Boss. Entonces Password, Password Boss. No importa que quede el nombre, la palabra Password repetida dos veces. Si yo corro esto para UWP. Ah, bueno, falta algo. Ahí lo corrí. Pero voy a volver a ver el. Voy a ver otra vez el Hello to 1 Platform. Porque no cambiamos. No le dijimos que arrancara por esta nueva página. Entonces voy a decirle, esperamos que corra. Aquí no voy a tener un resultado positivo porque le dice Hello to 1 Platform. Yo no quiero eso porque nos quedó faltando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos en la, en el app hay un code behind. Y en el code behind del app, por aquí le estamos diciendo que él arranca por la main page. Y le digamos, ya le vamos a decir, no vas a arrancar por la main page. Vas a arrancar por la login page. Para quien reconozca, aquí simplemente tenemos que darle un control punto para que nos importe el using correcto. Si damos play de nuevo al proyecto. Si damos play de nuevo al proyecto. Ahí vemos que ahora sí ya debería mostrarnos lo que es. Entonces si yo le digo, mira que ahí ya nos aparece, ingresa tu email. Entonces vamos a ingresar aquí el email. Obviamente no estamos haciendo ninguna validación. Ingresa tu contraseña. Mira que esta no se ve. Aquí nos aparece el ojito. Para poder, si le decimos iniciar sesión, obviamente esto aún no hace nada. Pero ¿qué es lo mágico de esto? Que mira que ya tenemos también interfaz web para esto. Es decir, si yo corro el proyecto Wazzam. Vamos a correr aquí la interfaz web de esto. Sale tiempito que se compilen los cambios. Démosle un momentito. Vamos a correr. Esperamos, esperamos con paciencia. Quiero que vean cómo se va armando todas las interfaces en cada una de las plataformas. Ahí parece que va a arrancar. Sí, ahí va a arrancar. Voy a correr la ventana por acá. Entonces mira que ahí está corriendo. Nos pinta el splash. Y luego del splash. Vemos. Aquí nos dice, mira que tenemos ya el login. Y ya lo tenemos en interfaz web. En una pantalla que es totalmente responsive. Que se acomoda al tamaño mágico. Maravilloso. Obviamente si yo le pongo aquí cualquier cosa. Si le pongo esto. Mira que hay algunas. Las diferencias se mantiene el pixel perfecto. No solamente corre ahí. Si yo quisiera correr esto también por si era algo para Android o para iOS. Vamos a correrlo ahora para Android. Si no corremos para Android en el emulador que tengo aquí. Ya precargado. Este es el emulador de iOS. Vamos a correrlo aquí. Esta fue la última versión. Vamos a cerrarlo. Vamos a esperar a que nos genere el APK. Y se nos despliegue. Y también lo podría correr obviamente para iOS. Si tengo un dispositivo. Si tengo una máquina Mac. Conectada a la red que me sirva de compilador. Esperemos un tantito. Ya empezó el build. Dice build started. Tomémonos un tiempito al menos ahora para probar cómo nos va quedando. Y luego para ganar tiempo. Primero hacemos el desarrollo todo sobre UWP. Que es lo que más rápido corre. Y ya de cuando en vez. Chequeamos cómo nos va quedando. Checamos cómo nos va quedando en las diferentes plataformas. Tengámosle paciencia. Tengamos paciencia hermanos. Como dice la canción. Tengamos paciencia hermanos. Ahora que nos fuimos ricos. Bueno, ahí va. Quiero gastarme este tiempito. Sé que es harto muchas veces esperar esto. Pero aquí en esta forma, como estoy grabando el video, no lo puedo pausar. Si no, se los pausaba mientras arrancaba. Entonces, esperémoslo un tantito, esperémoslo. Ahí va a arrancar. Entonces, corre el proyecto. Corre el proyecto. Corre el proyecto. Ahí va, ahí va, ahí va. Paciencia, paciencia. Ese es el splash. Ese es el splash. Luego le ponemos un splash para engañar al usuario. Y mira que ahí nos dice el login. Dice ingresa tu email, ingresa tu contraseña. Y tenemos ya la pantalla construida para Android. Y ahí nos está corriendo el proyecto. Obviamente, aquí debería poder ingresar el email. Y si aquí ingreso la contraseña, no se ve. Y mira que mantiene, mantiene los controles nativos dependiendo de la plataforma en la cual la estemos corriendo. Maravilloso, mágico. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a parar aquí y vamos a continuar. Ahora, ¿qué quiero yo? Vamos a darle funcionalidad a ese login. Vamos a hacer que ese login, digamos, nos valide ciertas cositas. Que no sea simplemente, pues, el login ahí que, ah, sí, pero no, no hace nada. No, yo quiero que el login tenga funcionalidad y que sea realmente nuestro verdadero login. Para hacer eso, entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir aquí a nuestro login page. Y vamos a, esto genera un código por debajo. Entonces, vamos a decirle, mis queridos muchachos, que aquí en el botón, al botón, ya puedo quitar aquí el diseñador. Creo que no lo vamos a usar ahorita por un ratito. Y vamos a decirle que eso tiene un evento. Entonces, vamos a decirle click. Y yo le puedo colocar un evento click. Entonces, cuando le diga click, él me dice new evento. Vamos, él nos creó un evento. Por defecto le puso botón click. Y ese botón click, ¿dónde nos queda? Ese botón click nos va a quedar aquí debajo de la login page. En el code behind de la login page. Mira que aquí tenemos la login page. Y la login page nos generó la login page, que es el código XAML. Y nos genera el code behind, perdón, aquí la login page. Y este es el code behind de la login page. En el code behind de la login page, vamos, mira que ya nos creó algo que llama botón click. Ese botón click no me gusta ese nombre. Vamos a llamarlo login botón click, porque si después tenemos varios botones, no vamos a saber cuál es cuál. Entonces, coloquemosle el nombre correcto, login botón click. Obviamente, si lo cambio acá, debería cambiarlo. También acá. Vamos a ponerle que ese se llama el login botón click. Y cuando el usuario haga el login botón click, vamos a validar primero que si nos hayan ingresado los campos. Entonces, para hacer eso, yo miro por aquí donde tengo la preparación de mi clase. Ahí está. Entonces, cuando el usuario haga el login botón click, lo primero que vamos a hacer es validar que el usuario haya ingresado los datos del login correcto. Entonces, para no hacer este método muy largo, vamos a crear aquí una variable. Vamos a crear aquí una variable booleana llamada la variable is valid y la variable is valid. Vamos a crear un método asíncrono que se llame valid form que me valide el formulario. Obviamente, este método valid form no existe. Entonces, saca. Nos está sacando error y también el away no nos no lo vale porque para que eso sea away. Aquí lo tenemos que cambiar a un método asíncrono. Al hacer esto, ya le vamos a poder decir, vamos a crear nuestro método valid form. Y nuestro método valid form, vamos a crear aquí un método que es asíncrono, que nos va a devolver un booleano. Es asíncrono porque va a pintar mensajes y esos mensajes se pintan asíncronos. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, cuando creamos esto, cuando yo le diga que vamos a crear el método is valid form, vamos a validar varias cositas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a crear un objeto de la clase mesas dialog para poder pintar mensajes. Hay una clase por aquí que llama la clase mesas dialog. Cuando yo le digo mesas dialog, él no entiende qué es eso. Yo le digo control punto y le digo que utilice los popups. Y el mesas dialog ya le colocamos aquí cualquier nombre. Le voy a colocar aquí mesas dialog y vamos a crear un solo objeto de mesas dialog y ahorita lo vamos a pintar. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Vamos a empezar a hacer validaciones. Entonces, le decimos if. ¿Se acuerdan cómo llamamos el campo? Le decimos si el campo email, mira que el campo se llama email testbox en su propiedad test. Quiero validar si eso tiene contenido. Entonces, si quiero validar si eso tiene contenido, en la clase string hay un método que se llama is null or empty. Le estamos diciendo si el email testbox en la propiedad test es vacío, entonces vamos a pintar un mensaje. ¿Cómo vamos a pintar el mensaje? Le decimos que a mi objeto que ya llamamos mesas dialog, hágalo igual a un new. Aquí le ponemos mesas dialog y le vamos a colocar el error que yo quiero y aquí le vamos a colocar debes ingresar, debes ingresar tu email y luego sigue el título de la ventana y el tipo. ¿Qué estoy haciendo yo? Aquí debes ingresar tu email y luego le va a poner el título que es error. Por favor, listo y lo sacamos de aquí con un retón y le decimos aquí que retón false, o sea que no fue válido. Ahora, si llega hasta el fondo, vamos a decirle retón. True, true para decirle que es válido eso. Ahora, yo también, ahí está ya nuestro método asíncrono, el valid form, pero este, a ver, perdón, pero este mesas dialog aquí me queda faltando algo bien importante. Tenemos mandado, hay que decirle await y el mesas dialog para que se muestra, hasta el momento no lo hemos mostrado. Hay un método que llama el método show assign. Por eso es que ese método tiene que ser así. Ahora, no solamente quiero validar que digiten el email, también quiero validar que el email sea un email válido. Para validar si el email es un email válido, aquí en la carpeta share voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar la carpeta los helpers. Y en la carpeta de los helpers voy a crear un método, una clase que llama la reyes utilities, o sea, la validador de expresiones regulares. Entonces, vamos a crearnos esta clase, esta clase se las dejo ahí en el repositorio para que la copien y la peguen, porque tiene mucho detalle. Y aquí lo único que estamos haciendo es vamos a validar que el email sea válido. Entonces, voy a copiar este código aquí, se los dejo en el repositorio para que no lo tengan que digitar. Es un código ahí, pues, más o menos larguito. Simplemente aquí lo que tengo que hacer es importar este, vamos a importar este regular expressions. También vamos a importar esto, la system globalization y listo. Entonces, estamos creando un método estático que se llama isValidEmail. Entonces, vamos a utilizar también este método para saber si el método es válido. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a nuestra login page. Voy a copiarme este if. Pero ya no le vamos a decir si el stream, sino que le vamos a decir en la clase ReyesUtilities. En la clase ReyesUtilities. Epa, aquí lo copié todo. Quiero es nomás este pedacito. En la clase ReyesUtilities, aquí vamos a ejecutar un método que llame isValidEmail. Entonces, aquí lo que hace, bueno, él no reconoce que es ReyesUtilities. Ahí dale control punto para que nos haga el using. Y aquí vamos a desonegarlo. Le decimos si no es válido el email, le vamos a decir debes ingresar. Ya no estoy bien, sino vamos a colocarle. Debes ingresar un email válido. Listo. Y ahí hacemos también la validación del email. Luego, luego que nos queda faltando validar que el usuario digite un password. Y recuerden que el usuario tiene que ingresar el password. Entonces, vamos a decirle aquí, aquí en el luego sigue, debes, ya no es la propiedad email, password, sino que recuerden que aquí se llama el password, el control se llama password, password testbo, si ya no tiene la propiedad P, sino que tienes una propiedad que es la propiedad password. Entonces, si eso es vacío, le vamos a decir, debes ingresar tu contraseña. Y así hacemos las validaciones locales y le decimos return true. Ahora, cuando yo le diga login, le vamos a decir sí. Sí, no es válido. Por eso lo niego. Poner signo de intercambiación. Si no es válido el login, entonces le vamos a decir aquí return. Para afuera. Y si sí es válido, pues vamos a colocar un mensaje como para que sepamos que vamos bien. Entonces, vamos a colocar aquí un message dialogue. Entonces, si sí es correcta la vuelta, vamos a decirle message dialogue. Y aquí le vamos a decir, vamos a colocar aquí. Vamos. Bien. Bien. Y aquí colocamos el signo de interrogación. Y aquí le vamos a poner simplemente como título a la ventana. Vamos a ponerle un OK. Y listo. Pero este message dialogue no se muestra. Para que se muestre, hay que decirle message dialogue show. Hay que hacer una way. Y hay que decirle que se muestre el mensaje. Y vamos a probar ahora cómo nos va con estas validaciones locales. Entonces, corramos lo primero en el WP, que es lo más rápido que corre. Si le damos play al proyecto. Y con eso vamos a validar nuestro primer login inicial, que como les digo, es un login temporal con un manejo de usuarios temporales. Porque luego vamos a hacer un manejo de usuarios más bacaneado, un manejo de usuarios más chévere. Entonces, si le decimos aquí iniciar sesión, me dices error, debes ingresar tu email. Si yo ingreso cualquier cosa y me dice debes ingresar un email válido. Si colocamos aquí arroba xxx.com, eso no significa que exista, pero ya es válido. Ya nos dice debes ingresar tu contraseña. Y si yo ingreso aquí cualquier cosa, iniciar, ahí nos dice vamos bien. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Ya es consumir la lógica para que no solamente loguee, sino que también podamos y también vamos a dar la posibilidad de crear nuevos usuarios. Entonces, para crear nuevos usuarios, vamos a irnos a nuestra login page y en nuestra login page vamos a crearnos otro botón. Ya tenemos un botón que dice iniciar sesión. Creemos otro botón que diga registrar usuario. Vamos a ponerlo aquí, registrar usuario, registrar usuario y este registrar usuario, vamos a ver cómo nos va quedando aquí en el diseño. Recuerden que pueden abrir el editor de diseño todas las veces que quieran y ya lo van modificando ustedes como quieran. A este ya no le voy a poner margen, porque no me quede tan separado, que me quede como allá, pero sí le vamos a cambiar el color. Y este registrar usuario, le vamos a poner un background, puede ser orange y la fuente dejémosla ahí en amarilla. Ahora, el click aún no le carguemos evento. Luego lo hacemos cuando ya tengamos. Entonces, mira que ahí tenemos ya nuestro login y nuestro login tiene iniciar sesión y registrar usuario. Ahora, si yo quiero que los dos botones queden en el mismo espacio, pues podemos a este está panel. También se pueden apilar. Puedo colocar aquí dentro del está panel, coloco otro está panel, pero este está panel. Vamos a mover los dos botones, pero ustedes bien ahí no pasó nada. Quedó exactamente lo mismo. Por qué los está panel tienen una propiedad que llama orientación y la orientación. La vamos a poner horizontal y ahí ya nos queda. Ahora, para solucionar esto, vamos a decirle la margen se la vamos a dar a esta panel, o sea que este va a tener aquí una margen. Este es el que tiene la margen 0,10. Ya no necesito ponerle la margen a este. Pero ya este va a tener, se va a pegar a el otro. Entonces, aquí le podemos decir en el horizontal alignment, le podemos decir center para que se nos centren los dos botones. Y la otra cosa que podemos hacer para evitar que estos dos botones nos queden ahí pegados, vamos a darle una margen de 5 en todos los bordes. Vamos a ponerle margen a este y también pongamosle margen a este. Entonces, mira que es muy fácil, muy, muy fácil hacer una interfaz. Es muy fácil hacer una interfaz de usuario. Vamos a hacer otra corrección. Es que no le vamos a decir que este es tamaño ahí, sino que aquí en la columna del medio va a tener tamaño auto. Significa que es lo que se gaste y lo propio al horizontal. Vamos a decirle aquí que el tamaño es auto y así nos va a dar mejor experiencia. Y así nos da mejor experiencia de usuario para cuando lo corramos en dispositivos. Y ahí ya tenemos como la interfaz de usuario. Del login re breve con. Ahí tenemos la interfaz de usuario del login. Muy fácil de hacerlo con su botón de registrar usuario. Ya lo que vamos a hacer en el próximo video es que vamos a hacer que consumamos el API para que realmente valide el usuario y que nos permita registrar nuevos usuarios. Mira cómo nos va quedando de chévere. De momento, eso es todo. Continuamos en el siguiente video. Antes de que se me olvide, lo que vamos a hacer es. Vamos a guardar estos cambios aquí en los cambios. Vamos a decirle. Vamos a decir que hicimos nuestro login básico. Basic login. Ahí está. Vamos a mandar esto al repositorio para que les quede el código y puedan ir al día conmigo y puedan copiar el código de lo que necesiten. Sobre todo, por ejemplo, esa clase de Reyes Utilities que tiene un código como larguito. Y ahí vamos, señores. Nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Muchas, pero muchas gracias. Gracias.